Tenemos invitados de lujo, como bien decías, acá en el piso nos acompañan José Agüero y Adrián Hernández. Ellos son de la compañía Teatro al Vacío y van a estar presentando una obra titulada Cerca el próximo sábado en la Casa de la Cultura. Pero dejemos que sean ellos quienes nos cuenten. Buenos días, gracias por estar acá. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos pueden anticipar de esta obra? Que además está dirigida a niños, eso no lo había dicho. Sí, bueno, es una obra Cerca, como dices, que es para niños, especialmente para niños de 3 a 6 años. Luego, claro que todos son bienvenidos, la familia es bienvenida, pero el trabajo es como muy especial para ese rango de edad. Es una obra de teatro físico, eso quiere decir que la obra está contada en acciones, en movimiento, en imágenes y que no tenemos ninguna palabra, por ejemplo, no hablamos. Entonces, todo se cuenta en movimiento, en acciones. ¿Desde hace cuánto tiempo comenzaron a hacer, a desarrollar obras dirigidas a niños? Porque sabemos que trabajan, les contamos a quienes nos están viendo, hacen teatro para primeras infancias. ¿Desde hace cuánto tiempo y además qué los motivó a esto? Bueno, nosotros empezamos a trabajar juntos ya desde hace 10 años y nuestra primera obra fue para niños de 3 a 6 años. Sí, y bueno, nos motivó un poco que la compañía nació en México. En México, en ese momento, había muy buen teatro para niños, pero el teatro estaba dirigido para los niños de más de 6 años. Los niños tan pequeños no tenían obras hechas específicamente para ellos, ¿no? Y a nosotros nos parecía importante que todos los niños, y eso es como algo que nos interesa, tienen que tener derecho al acceso al arte y a la cultura y a productos de calidad hechos para ellos específicamente, con temas que a los niños les interesen, con temas que a los niños los movilicen también. Y bueno, un poco así nació la compañía, con la idea de trabajar para las primeras infancias. Empezamos trabajando para niños de 3 a 6, hasta que investigando descubrimos que en algunos lugares hacía mucho tiempo que se trabajaba para niños más pequeños todavía. Y bueno, en 2012 ampliamos como nuestro rango de edad y empezamos a trabajar también con obras para niños de 0 a 2. La obra que viene ahora, la Casa de la Cultura, es para niños de jardín específicamente, de 3 a 6, pero bueno, pronto habrá otras propuestas también para que puedan ver nuestro trabajo. ¿Y cómo es la recepción de esos niños de la propuesta que ustedes desarrollan? Es maravilloso, es hermoso lo que sucede. Es una experiencia nueva para todos, para nosotros, digamos, aún cuando cada función es nueva, pero para los padres también y para los niños, por supuesto. Los niños siguen el movimiento, registran nuestra presencia, porque bueno, nosotros trabajamos como con la presencia precisamente, con el impacto que tenemos cuando estamos frente a ellos, frente a un niño o una niña de un año y lo que les sucede. Entonces, trabajamos con mucha delicadeza y afortunadamente el trabajo es muy, muy bien recibido. Es una propuesta escénica no tradicional, digamos. Ustedes ofrecen una propuesta escénica novedosa. Entonces, ¿tiene que ver con esto? ¿Con qué otros elementos tiene que ver o qué otros elementos diferencian esta propuesta de una propuesta tradicional, por ejemplo? Claro, sí. De alguna manera es un trabajo alternativo, digamos. Hemos roto con algunos esquemas, digamos, del teatro tradicional y siempre buscando estrategias de acercamiento y de comunicación con los niños. Sí, lo que nos interesa es que los niños generalmente están muy cerca, están como participando desde sus lugares, viendo lo que sucede, pero además, como nuestras propuestas no tienen texto, la idea es que los niños van completando ese texto también. Entonces, hablan, van expresando lo que ven, le preguntan a sus papás, comentan lo que sucede, toman partido por alguno de los que está ahí, se imaginan que eso está sucediendo tal cosa o tal otra, lo dicen. Y bueno, eso es como una idea que nos interesaba, que los niños tengan la palabra también, que los niños tengan la palabra en la sociedad también, ¿no? Entonces, un poco lo que buscamos con el teatro es eso, como hacerlos visibles, que tengan esa posibilidad de estar ahí, de generar esos encuentros con nosotros. Y también, otra característica es que en las obras, nosotros, Adrián y yo, o los que estamos en escena, nunca representamos un personaje que sea como, que no seamos nosotros. Siempre somos nosotros jugando a hacer algo, jugando a ser un viajero, jugando a ser un lobo, jugando a ser una oveja, pero siempre estamos ahí presentes y ellos pueden vernos y reconocernos a nosotros. Y creo que en ese reconocimiento hay algo que sucede que es interesante también. Decías jugando, es decir, lo lúdico en la propuesta de ustedes es fundamental. Claro, sí, nosotros creemos que el teatro es juego. Y lo construimos desde ahí, desde un juego, el juego es un espacio y un tiempo con características específicas, con una lógica específica, así juegan los niños. Y a nosotros nos interesa que eso sea nuestro lenguaje, el juego. Que el teatro es también un tiempo y un espacio específico, con un universo específico y una lógica específica. En el caso del teatro, de las obras que hacemos para niños de 0 a 2, como las imágenes que se están viendo ahora de la obra Pulsar, nosotros trabajamos con el juego presimbólico, que tiene que ver con la exploración del mundo, de la materia, lo sonoro, lo táctil, las texturas. Y en el caso del teatro, de las obras para niños de 3 a 6, jugamos con juego presimbólico. Entonces, jugamos roles, como decía José, los animales, hay situaciones específicas que son muy sencillas, pero que tienen que ver con las situaciones que los niños todos los días viven y que les impactan de alguna manera emocional y que nos interesa que ellos sepan que nosotros empatizamos con eso, que los conocemos. Claro, son experiencias fundamentales para ellos y además, conforme lo que ustedes han estado contando, no son pasivos, completan la obra. Claro, sí. Esa es la idea, que el teatro lo hacemos juntos, que en el teatro lo hacemos. Uno es que estamos ofreciendo una cosa, pero los demás están recibiendo y nos están ofreciendo algo a nosotros y ahí se establece como esta comunicación y este convivio y eso es como fundamental en el teatro, me parece, como este espacio que se genera, que es una cosa que la construimos juntos, ¿no? Si no estuviera el público ahí, no tiene ningún sentido que nosotros estemos haciendo nada y entonces es como, nos parece eso, que hay que valorar esa posibilidad de encontrarnos. En estos tiempos en que muchas cosas suceden como de manera virtual, el teatro tiene esa fuerza que es que hay otro que está ahí presente, tanto el público como los actores o los performers están ahí y están compartiendo un tiempo y un espacio y eso es algo interesante. Claro, esta función cerca está comprendida dentro de una gira, ustedes tienen previsto visitar otras ciudades, quieren contarnos para dónde van próximamente. Sí, este año ha sido especialmente movido para nosotros porque hemos estado girando con distintas obras y con cerca también. Ahora después de las funciones de acá, cerca la vamos a presentar en Reino Unido y en Irlanda, en Milán también en Italia y bueno, luego estaremos de regreso acá. Sí, porque ahora están radicados acá actualmente. Sí, ahí estamos. Bueno, entonces las cámaras son suyas para que reiteren la invitación para la función del sábado. Del sábado. Bueno, los invitamos a ver cerca el sábado a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Cerca es una obra que habla de lo que pasa cuando dos seres que no se conocen se encuentran en un lugar y qué pasa cuando dos personas que no se conocen se encuentran, ¿no? Eso habla cerca y es una cosa interesante, es una obra muy divertida y es una obra muy dinámica también que les va a gustar mucho a toda la familia. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado.